San Felipe se encuentra entre los municipios guanajuatenses en los que se presentaron supuestos fraudes a través del programa federal Esta es tu casa, mismo que era promovido por integrantes de la Confederación Nacional Campesina, CNC. A pesar de que la propia confederación anunció que se presentarán las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable por engañar a quienes pretendían mejorar sus condiciones de vida mediante el programa, hay indicios que apuntan directamente hacia las altas esferas de este sector priista, y con ello a su dirigente, el próximo diputado local, Rigoberto Paredes Villagómez. De acuerdo con información recibida por Zona Franca desde una comunidad ubicada en San Felipe, el secretario general de la CNC en dicho municipio y regidor, Francisco Portugal Becerra, es el principal operador de Paredes Villagómez. A su vez, el priista se apoya en Martín Jiménez Chávez, quien hizo las veces de promotor en la zona de la mano de las secretarias María Juanita Cruz, Juana Martínez Ramírez y Judith Aguilar Martínez. Son estas tres mujeres a quienes se señala de recibir el dinero por parte de los interesados para después hacérselo llegar a Jiménez Chávez y este a su vez a Portugal Becerra. A decir de algunas víctimas, también se recibían los montos en las oficinas de la CNC de San Felipe. Según diversos afectados, quienes han acudido para revisar el estatus de su trámite, el lugar permanece cerrado desde hace 15 días. Al igual que en otros puntos de la entidad como San Luis de la Paz, a un buen número de familias sanfelipenses se les ofreció un apoyo para la construcción de su casa a través del programa operado por la Comisión Nacional de Vivienda Conavi. Una de las víctimas declaró que inicialmente se les pedían 200 pesos para iniciar con los papeleos y un segundo pago por mil pesos. Este último monto correspondía al enganche y debía ser depositado en una cuenta de Banco Azteca. Esto coincide con algunos de los recibos que se entregaron a las víctimas del presunto fraude. Estos especifican que el pago por 200 pesos se realizó por concepto de la integración del expediente. Una mujer aseguró haber entregado mil pesos a Judith Aguilar Martínez, quien solo registró el pago de 100. La afectada no se percató de esto, dado que no sabe leer. Otros pagos se realizaron por 3 mil pesos a cuenta del proyecto del programa Tu Casa. Los recibos que corresponden a esta aportación cuentan con el sello de la CNC y la firma de la secretaria Juana Manzanales Enríquez. Según las acusaciones realizadas por habitantes de este poblado, muchos de ellos no obtuvieron comprobantes una vez que realizaron sus pagos. Otros tantos los extraviaron. Todos estos documentos datan de la segunda mitad de 2014, el más antiguo de agosto de ese mismo año. Recientemente, Rigoberto Paredes Villagómez anunció que emprenderá las acciones legales pertinentes contra quienes defraudaron a habitantes de diversas comunidades guanajuatenses a nombre de la CNC. Anteriormente, habitantes de Derramadero de Enmedio, San Luis de la Paz, denunciaron que Luz Helena Govea, próxima diputada local, les ofreció ser beneficiarios de Esta es tu casa a través de la misma confederación. El dirigente, por su parte, aseguró que buscarán devolver el dinero a los afectados o bien que se cumpla con el compromiso adquirido por la confederación. En San Francisco del Rincón también hubo personas que desde hace un año están a la espera de que los 3.000 pesos que entregaron a operadores de la CNC se traduzcan en una casa para sus familias. De acuerdo con habitantes de comunidades franco-rinconenses, hace aproximadamente 15 días se les llamó una junta, en la que dos ingenieros, presuntos encargados de la obra, les informaron que el costo total de las viviendas sería de 61.000 pesos, y hay quien ya realizó el primer pago, 18.000 por la cimentación. Con ello, la edificación de sus casas inició. No obstante, hay quienes permanecen incrédulos de que en esta ocasión les cumplan rápidamente y no con un año de retraso. Además, el hecho de que los supuestos encargados de la obra no supieran o no quisieran decir para qué constructora trabajan, aumentó las suspicacias. Inicialmente, comentó una de las víctimas a Zona Franca, se les dijo que deberían depositar la cantidad hasta que las obras fueran concluidas. Otra persona oriunda de San Francisco del Rincón declaró que quien le ofreció el programa se presentaba como Emilio, pero no supo precisar los apellidos del promotor. Ella también se mostró molesta y desconfiada por la falta de resultados. Dijo que fue la necesidad de tener una vivienda propia y dejar de rentar, lo que la hizo confiar en el programa y sus promotores. Zona Franca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!